Autoridades Capturan a bandillero salvadoreño que se ocultaba en Belice El delincuente intentó escapar de la guerra contra las bandillas pero fue descubierto por las autoridades de Belice quienes procedieron a deportarlo hasta territorio salvadoreño El ministro de seguridad Gustavo Villatoro informó sobre la captura de Henry Israel Reyes Martínez Arias Raro, bandillero de la 18, quien huyó del país hacia Belice Ningún terrorista escapará del brazo de la justicia En cualquier lugar donde se escondan los vamos a encontrar Gracias a la coordinación policial entre países hermanos Hemos celebrado la captura de otro pandillero que pretendía ocultarse y delinquir en Belice Indicó el funcionario Villatoro detalló que Reyes Martínez es homeboy de la cancha Montes de San Bartolo III de Sollapango y fue ubicado por la policía de Belice al verificar su situación migratoria irregular por lo que decidieron reportarlo a las autoridades salvadoreñas Posteriormente, el Centro Antipandillas Transacional del Salvador coordina con autoridades de Belice y el CAT Guatemala para su retorno a nuestro país A su ingreso por la frontera Angliatú, en Metapan, efectivos del CAT de nuestra policía procedieron a su detención, señaló el ministro Villatoro también expresó que Reyes Martínez pasará varios años en la cárcel por todos los crímenes cometidos en contra de los salvadoreños Entiendan, los vamos a perseguir y capturar para que rindan cuenta ante la justicia y no vuelvan a causar daño a nuestra sociedad enfatizó el funcionario Gobierno de El Salvador endurece medidas en las cárceles como nunca antes Arena y el FMLN, en cambio, segregaron a las maras y les entregaron las cárceles donde recibieron beneficios como fiestas privadas y hasta con prostitutas gracias al Plan Control Territorial Eso es historia El gobierno de Arena y el FMLN permitieron que las pandillas crecieran espotencialmente en El Salvador Además, les segregaron entregándoles las cárceles donde en vez de ejercer seguridad y control les brindaron beneficios Sin embargo, el actual gobierno ha reiterado que estas prácticas quedaron en el pasado y ahora su misión es desarticular a las pandillas Autoridades de seguridad han asegurado que los gobiernos anteriores concedieron libertinaje a las pandillas y que el sistema penitenciario en el país estuvo sumergido en corrupción Fue en el año 2004 que en una medida de fachada de disminuir la violencia en las cárceles el gobierno de Antonio Saca segregó a las pandillas Los penales de Quesadrapeque y Ciudad Barrios estuvieron asignados para los de la Mara Salvatrucha y los del Charatenango y Cojuetepeque para los del Barrio 18 En agosto de ese mismo año el sistema carcelario vivió la peor masacre registrada en la cárcel sabadoreña con un saldo de 32 muertos entre pandilleros de la 18 y supuestos civiles Dos semanas después ocurrió la segregación de las maras una medida que, según un experto permitió que éstas se propagaran aún más y que lo que evitara la violencia y masacres generó incluso hacinamiento Si no se separaban las pandillas conservar la estabilidad era imposible Imposible la separación fue un instrumento indispensable para conservar el control de los centros penales justificó en aquel entonces el exdirector de centros penales Rodolfo Garay Pineda sumando a que las pandillas tuvieran penales completos a su disposición como sus centros de operaciones cuando llegó el gobierno de Mauricio Funes las 15 centros penales o Siri Luna Mesa desde la actual administración en las cárceles salvadoreñas no se registran ningún amotinamiento ni ningún conato de violencia o riñas Además, se han mejorado las instalaciones y se ha tomado medidas de seguridad como bloquear el 100% cualquier comunicación de los reos con el exterior a través del uso de la tecnología Mientras que para el año pasado las medidas de seguridad de los penales se endurecieron por orden del presidente Bukele quien ha asegurado que desarticulará a las pandillas que por muchos años dañaron a la población honrada Tras una oleada de homicidios cometida durante el fin de semana el año pasado el 27 de marzo por orden de Bukele se implementó el régimen de excesión para esa ocasión el mandatario reenvió un mensaje a las pandillas mensaje a la pandilla diciendo que tenemos a 16.000 Hummer Boys en nuestro poder aparte de los mil arrestados en estos días les decomisamos todo hasta las colchonetas para dormir les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol paren de matar ya o ellos lo van a pagar también publicó el mandatario desde entonces los mareros están bajo un estricto control que no les permite contacto con el exterior ni visitas a familiares y recientemente el gobierno inauguró la cárcel más grande del continente el SECOT que está construido con estándares internacionales de calidad y seguridad que garantizan la limitación de comunicación con el exterior será alojado 40.000 pandilleros para que pasen ahí las próximas décadas no te olvides de ingresar a nuestro canal Alfa Producciones suscríbete activa la campanita de notificaciones y disfruta de todo nuestro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!